Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal que les habla su amigo de todito como no estaba el día de hoy Bueno señores, primero que todo vamos a hablar de lo que es Call of Duty Modern Warfare 2 Vamos a hablar ciertos puntos para poder hablar de los siguientes Call of Duty que se van a llegar Posiblemente puede ser Modern Warfare 3 o cambie el nombre del próximo Call of Duty Puede ser posible de que sea el Modern Warfare 3 Entonces compañeros, primero que todo lo que quiero hablar, de que punto Este, la llegada de la nueva misión, o mejor dicho, de la vieja misión Pero la van a actualizar, va a ser un poco diferente Que se llama Nada de Rusos Como pueden ver en este video, si, esta es la cinemática final de cuando te pasas la campaña de Call of Duty Modern Warfare 2 Y aparece una persona que te mandó un mensaje y te dice Nada de Rusos Entonces compañeros, con eso estamos de acuerdo de que se viene la siguiente historia del Call of Duty Modern Warfare 3 Y se va a llegar la misión de Nada de Rusos Puede ser que al principio de la misión comience esa misión como tal Cuando salga el modo Warfare 3 o el nombre que le van a colocar al siguiente juego Va a salir esa misión de una vez por todas, que puede ser Nada de Rusos Viendo otra cinemática que es cuando ya eliminan a Hassan Que es el villano fundamental de Call of Duty Modern Warfare 2 Se reúnen en el bar Está Price, Soa, Ghost y demás, ¿verdad? Hay más personas ahí Y una de ellas le pasa una imagen, pues, a Capitán Price Y le dice que, pues, hay otro enemigo Price ve la foto, se lo pasa a lo que es Soa, se lo pasa a lo que es Ghost Y le dice que no es nuevo Como tal, Price lo reconoce y sí, es Makarov ¿Quién es Makarov? ¿O quién es Makarov? Makarov realmente es uno de los villanos fundamentales de Call of Duty como tal Apareció en varias historias Tuvo que ver en Call of Duty Modern Warfare 2 y Call of Duty Modern Warfare 3 Pero de hace años Para las personas que jugaron esos juegos de hace años, sí, Makarov existió Makarox murió también Soa murió Pero hay algo que muchas personas dicen Pero, ok, Ghost no murió Soa no murió Makarov no murió ¿Qué está pasando aquí? Lo que ellos quieren hacer es volver a crear como que otra historia Pero con los mismos personajes Ya que a las personas de verdad le encantó esos personajes, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a ir de ese tema Pero eso es lo que tengo que, pues, rectificar Hay personas que dicen, pero ellos no murieron No, si murieron es una historia totalmente diferente Y hay que ir viendo Por los momentos de la historia como tal No se ha cumplido nada Lo único que se cumplió Fue que Price le declaró literalmente la guerra a lo que es Shepard Para las personas que no saben quién es Shepard Es el coronel que mató a Ghost Señores, si apareció este personaje aquí Pues, imagino que en esta cinemática Price, cuando le dice Iba por el otro enemigo Y que después iría por él Automáticamente se puso en rojo las letras Y será el próximo objetivo De lo que es el Capitán Price Pero si va a cambiar una historia completa ¿Por qué? Porque cuando asesinan a Ghost como tal Ghost sale engañado Y cuando llega Shepard Pues, al lugar Cuando va a recoger Lo que son los códigos de lanzamiento Creo que es, ¿verdad? De una vez asesina y mienta a Ghost Entonces Shepard Será el próximo objetivo De Modern Warfare 3 O posiblemente sea lo que es Makarov No se sabe muy bien Porque, pero se vienen De verdad unas historias súper largas Porque va a llegar lo que es Nada de rusos También va a llegar Lo que es el Capitán Shepard O coronel Como lo quieran llamar Porque va a ser el próximo objetivo Porque automáticamente Se puso las líneas en rojo Y puede aparecer lo que es Makarov Pero realmente Yo puedo pensar que Makarov Va a aparecer lo que es En Modern Warfare 4 Eso puedo decirlo O en otro Mod Warfare Que pues vaya a cambiar El nombre diferente Eso sí te digo Pero como yo creo que El ciclo va a ser así Ahorita cuando salga Mod Warfare 3 O mejor dicho Ahorita no Puede ser en dos años Porque habían dicho Que iban a lanzar Kakalofutti ahora En dos años Posiblemente No sé, ¿verdad? No lo confirmo Pero puede ir así El próximo villano Va a ser Shepard Como coronel ¿Verdad? Coronel principal Y cuando salga el próximo Mod Warfare Después del Mod Warfare 3 Colocando como un ejemplo Va a ser Makarov A Makarov Nos lo pueden mostrar Dentro de la historia De Mod Warfare 2 Como hicieron hace años Cuando mataron Al otro enemigo Que era más o menos Pelón, calvo Que le quitaron el brazo Creo que fue Price El que le quitó el brazo Con un francotirador Y aparecía Makarov Ahí como tal Pero también tuvo que ver Dentro de esa historia De Mod Warfare 2 ¿Verdad? Porque nos lo contaron En el Mod Warfare 3 Cuando hubo la explosión Y todo eso ¿Verdad? Bueno Yo sé que ustedes Me están entendiendo muy bien Porque se jugaron Pues yo sé que jugaron Esa historia completa Esa saga De Call of Duty Mod Warfare 1 Call of Duty Mod Warfare 2 Call of Duty Mod Warfare 3 Bueno Eso es ¿Verdad? Entonces así va a ser Shepard va a quedar Como en el Mod Warfare 3 El villano principal Posiblemente Y Makarov En el Mod Warfare 4 Va a ser como El villano principal Pero se viene Señores Otras historias Eso no puede culminar ahí Porque nos dejaron Unos mensajes Que era Al final De todo Le mandan el mensaje A una persona Que no se puede ver ¿Verdad? Y le dicen Nada de ruso De pronto El que le mandó El mensaje En esta cinemática Que les estoy mostrando Haya sido Makarov A otra persona ¿Sabe a quien persona Puede ser? Muchos dicen Que el traidor Puede ser Alejandro Pero recuerdan Que cuando comienza La misión De nada de rusos La original La que todos vimos Le mandan un mensaje O mejor dicho Para poder integrarse A ese grupo Que es el grupo De Makarov Como tal Les dicen Hay que hacer Un sacrificio Muy grande Y es cuando Asesina a todo el mundo Dentro del aeropuerto Y pues al final Makarov Ya sabía Que era pues Un infiltrado Y le dice Que pues Eso no era un mensaje Contundente Que esto es su mensaje Y asesina Creo que es Al pelotón Que estaba ahí O mejor dicho No Al personaje Que estaba ahí Y automáticamente Le dice Que cuando encontraran El cadáver Pues Rusia Exigiría la guerra Porque fue realmente La masacre completa Que hizo Dentro del aeropuerto Entonces Lo que quiero contarles Es que si Makarov Como tal Puede aparecer En cualquier momento Pero Shepard Ya sabemos Que va a ser El villano Principal De la siguiente Historia Así que señores Si Confirmadísimo Si viene Call of Duty Mode Warfare 3 Call of Duty Mode Warfare 4 Van a vivir Una cantidad De Call of Duty No nos vamos a quedar Sin contenido Si tenganlo Por seguro Porque la historia Comienza Desde el Mode Warfare 2 Que estamos viendo ahorita Muchas personas Pueden decir Que el traidor Sea Alejandro Con esa sonrisa Que le hizo a Ghost No sé Hay muchas cosas De verdad Pero realmente Yo no creo Que sea Alejandro Hay que ver Hay que ir analizando Pero esas son las pistas Que nos da El Mode Warfare 2 Igualito hay que seguir jugando Hay que ir mirando En la campaña todavía Porque por ahí Pueden dejar pistas De que es lo que se viene ¿Verdad? Porque pueden dejar Pequeños Insterex O por decirlo así ¿Verdad? Así que no se sabe Pero con ese punto De que apareció De que Price Amenaza a Shepard ¿Verdad? Que iba atrás Él Podemos ver un villano De cuando dice Que el siguiente villano Posiblemente puede ser Makarov Cuando le dice Price Que era un Makarov Como tal Y cuando aparece La misión Nada de rusos Hay que ver Como es esa misión Si nos va a sorprender Bastante Como la misión Original De nada de rusos La que nosotros vimos Que de verdad Fue estupenda No voy a decir así Como que Ok Pero fue muy fuerte Una misión Muy explosiva ¿Verdad? Por decirlo así Pero se viene bastante Contenido de Call of Duty Señores Bueno amigos No se diga más Lo alargué un poquito Pero si Eso es lo que quería Confirmarles aquí Como dice en el título Del video Se viene lo que es La misión Nada de rusos Y próximo Makarov Con estos enemigos Que les quería hablar Amigos No se diga más Nos vemos Hasta la próxima Y muchísimas gracias Gracias